Hola, bienvenidos otra vez al curso de Grupos Religiosos. Estamos en una serie de clases acerca de la Iglesia Católica. Ya miramos un breve resumen de la historia de la Iglesia Católica. Después miramos brevemente la estructura, la jerarquía de esa Iglesia. Y ahora queremos empezar a considerar una parte importante de la vida y la liturgia de los católicos con respecto a los sacramentos. Hay siete sacramentos y vamos a tomar tres de ellos en esta clase y cuatro en la clase que sigue. Los sacramentos, según el Concilio de Trent, fueron instituidos por Cristo y fueron entregados así a los apóstoles y después a la Iglesia. Me imagino que ustedes conocen bien estos o si son de un trasfondo católico seguramente están al día. Si no, pues igual reconocen la mayoría de estos y los han practicado en cierta forma. Primero el bautismo, después la confirmación, después la unción de los enfermos, luego el matrimonio santo, y después la eucaristía, perdón, o la cena del Señor, y la penitencia o confesión, y finalmente los órdenes santos, que ya hemos tocado un poquito ya. De hecho, cubriremos cuatro de estos y tres la vez que viene. Lo más interesante al principio aquí es la definición de lo que es un sacramento por la Iglesia Católica. Y voy a decir aquí, antes de toda esta clase y las que siguen, que al preparar para estas clases fui a las fuentes católicas, respetadas como la enciclopedia católica, como la doctrina del Vaticano mismo, porque publican un resumen muy completo de estos sacramentos y la enseñanza y la base de cada uno. Para ellos, los sacramentos son una señal externa de una gracia interna. O sea, que muestran con un acto físico tangible algo que está pasando dentro del ser, dentro del alma, dentro del mundo espiritual en que trabaja Dios. Y así puede haber una conexión entre lo tangible y lo intangible, lo externo y lo interno. Admito que, aunque mucho de esto para mí fue un poco extraño al principio, cuando primero empecé a aprender de los sacramentos hace años, igual me atraía algo también, porque me parecía fascinante esta conexión entre lo físico y lo intangible, lo espiritual. Me parece que en muchos aspectos la iglesia católica hace un buen trabajo enseñando verdades espirituales con cosas o ritos físicos. Obviamente tenemos que tener el enfoque bien puesto en Dios, en lo que Dios está haciendo, propósitos y métodos de Dios. Pero me gusta cómo han dado algo tangible a la gente para mirar y examinar y sentir para así clavar una verdad espiritual. Entonces, vamos a estar mirando ambas partes, la parte física del acto mismo, que se describe, y también la parte espiritual o intangible, las enseñanzas. Primero, tomamos el sacramento del bautismo. El bautismo, según los católicos, según el catecismo que ellos enseñan, es el fundamento de toda la vida cristiana, y podríamos estar muy de acuerdo con eso. Es el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. También se ha llamado el baño de regeneración o de renovación en el Espíritu Santo. Este baño es llamado iluminación porque los que lo reciben, su espíritu es iluminado con la luz verdadera que ilumina a todo hombre, una referencia a Juan 1, a Jesucristo. Por el bautismo, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Así llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Un buen resumen me parece de mucho de lo que está pasando en el bautismo. Luego, pasamos a parte de la base bíblica para los católicos de eso. Por ejemplo, ellos empiezan destacando algunas prefiguras, lo llaman, o tipos, tal vez como ejemplos metafóricos de lo que es el bautismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos dicen que el espíritu que se esternía sobre las aguas de la creación en Génesis capítulo 1, ellos indican, bueno, es algo conectado con lo que pasa cuando un cristiano baja o cuando una persona baja las aguas, después se sumerge y ya sale. El Espíritu Santo está ahí cerniéndose sobre esa persona, sobre ese evento. Interesante esa conexión. Nunca habían pensado en esa posibilidad. También mencionan el arca de Noé, Génesis 6 al 9, y hasta eso se menciona en Pedro también, en las cartas de Pedro, capítulo 3, donde él habla de esa agua que simboliza el bautismo, que nos salva. Y ese mismo lo conecta con el arca de Noé, y todo el mundo fue destruido por el diluvio, y los dentro del arca fueron salvos, ¿sí? El bautismo como es el arca que nos salva. También hablan del Mar Rojo, como pasaron por el agua, ¿sí? En cierto sentido, de un lado para otro pasaron por el agua, como el cristiano pasa por el agua en camino de una vieja vida hacia una nueva. También lo mismo, un poco parecido en la historia de Josué, en el libro de Josué, cuando están entrando a la tierra prometida y tienen que pasar por el río Jordán, cuando es su época más alta, sí, más violenta como río, y como los sacerdotes con el arca, el cofre del pacto, cruzan llevando ese arca, y todo el pueblo, otra vez, cruza en tierra seca. Un eco del Éxodo y el Mar Rojo. Otra vez, la idea de pasar de una vida vieja a una vida nueva, ya pasando por el agua. También, por supuesto, mencionan la sepultura de Cristo después de su muerte y la resurrección después de su muerte. Y eso también se menciona por Pablo en Romanos capítulo 6, donde habla que si somos bautizados en su muerte, también seremos resucitados para la vida nueva. Y, por supuesto, estas prefiguras del Antiguo Testamento, mayormente, culminan en lo que hace Cristo mismo cuando va a Juan en el río Jordán y se bautiza en el comienzo de su ministerio, ¿sí? Entonces, sobre esa base bíblica, esas imágenes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la persona que está considerando la fe cristiana también acepta ser parte del pueblo de Dios tras todos los siglos a través del bautismo. Y en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 3,000 personas aceptan ese reto y son bautizados. Tengo aquí una foto de lo que es un mikveh, para los judíos un tipo de bautisterio, donde ellos iban para purificarse antes de ir a la sinagoga o antes de subir al templo, antes de una fiesta importante. Este mikveh, de hecho, se encontró al sur del monte del templo. Lo que ven en el trasfondo es, de hecho, el muro que está al sur del monte del templo mismo. Y uno ve que los que bajaban, de su punto de vista, bajan a la derecha, nuestra izquierda, en esta foto, después se sumerguen y salen a la derecha nuestra, y ellos ya son purificados. Y se cree, como mencioné en unas clases antes, que tal vez la mejor ubicación para esos 3,000 bautizados era en estos mikvehs, cerca del monte del templo, ahí. En los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado, o sea, tiempo de preparación, de estudio para ver lo que es la vida cristiana y cuáles son los requisitos de ser un cristiano. Y luego, para el adulto, llega a una sola celebración a la vez de los 3 sacramentos del bautismo, confirmación y la eucaristía, ¿sí? Eso es para el adulto. En el rito romano, hay varios años de catequesis, donde se supone que la persona hubiera sido bautizada como niño, como bebé, y ya cuando ya sabe más si puede decidir por sí mismo, entra en este tiempo de ser preparado, aprendiendo de la iglesia, y se confirma ese compromiso él mismo, que fue hecho por él, por sus padres, ¿sí? Se confirma en el momento de confirmación, y también se celebra la eucaristía, ¿sí? Ahora, si vamos a lo que pasa realmente en el sacramento, los gestos y sentidos de la celebración, vemos que lo primero que se hace es que ponen la señal de la cruz sobre la persona, señalando la marca de Cristo a esta persona que le va a pertenecer, y significa la gracia de la redención de esta persona, ¿sí? El anuncio de la palabra de Dios en toda la ceremonia ilumina con la verdad revelada y provoca la respuesta de la fe de la persona que quiere aceptar a Cristo y ser obediente a él. Como el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos, y eso suena un poco raro, no estamos hablando de una ceremonia rara y salvaje con muchos gritos y saltos ni nada, estamos hablando de una decisión firme y sólida de echar al diablo, de rechazar al diablo con toda la influencia que puede tener sobre la vida de uno y ya aceptar a Cristo en su lugar, ¿ok? Entonces, en esto, el candidato es ungido con el óleo o el aceite de los catecúmenos o tal vez el celebrante, el que está a cargo, impone la mano, como vemos en esta foto, y el candidato en ese momento renuncia explícitamente a Satanás. Así está preparado para seguir con la confesión de la fe de la iglesia. Interesante, en mi trasfondo, eso nunca fue parte de mi bautismo ni de los otros demás, de mis amigos en la iglesia, nos sentimos tal vez un poco raro mencionando a Satanás en las aguas del bautismo, ¿no? Pero me parece que es llamativa esa idea de tener que rechazar primero a Satanás y afirmar luego a Cristo, ¿no? Y, por ejemplo, dicen algo como esto, del celebrante a la persona que se bautiza, Renuncias al diablo y todas sus obras, la vanagloria del mundo, con los deseos avariciosos y los deseos pecaminosos de la carne, para que no las sigas ni seas guiado por ellos. Y hay otro ejemplo que daremos después, pero es un ejemplo de lo que se puede decir. Y después la persona responde que sí, renuncio todo eso. Luego, el agua bautismal es consagrada y se pide que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados nazcan del agua y del Espíritu, como dice en Juan capítulo 3, ¿sí? Otra vez la idea de que el Espíritu de Dios se cierne sobre el agua listo para recibir a este nuevo creyente. Este nuevo creyente. El bautismo en el momento se realiza mediante la triple inmersión en el agua. Y al comienzo se hacía más como inmersión, luego se cambió algo para hacer más que nada, rociar o algo así. Pero hay una triple inmersión en el agua. Desde la antigüedad, se podía también conferir el bautismo derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato, como mencioné. Y a la vez se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, tres veces, y lo sumerge y lo saca del agua con cada nombre. La unción con el santo óleo perfumado y consagrado significa que el don del Espíritu Santo está llegando a este nuevo creyente. Hay algo muy especial en cuanto a esto de estar en este rito tan solemne, tan serio. Es un momento sagrado, sin duda. Y todos los de ustedes que han sido bautizados, o los que han bautizado a otros, saben que aún sin esta ceremonia un poco más elaborada, ya uno siente la presencia de Dios. Algo está pasando en este momento, y es un honor participar en tal momento. Creo que conté en otro curso de una historia que esto me hizo pensar, de un padre que trajo a su hijo a una iglesia de Cristo en la ciudad de Houston. Quería bautizarlo, pero no sabía hacerlo. Nunca había bautizado a nadie. Entonces va al predicador y dice, ¿cómo hago esto? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? ¿Cómo funciona todo? Entonces el predicador, contento, le explicó todo, dónde se paran en el agua, lo que se dice, lo que se confiesa, la respuesta, cómo sumergirlo y todo. Y después se pone a un lado y el padre y el hijo se preparan y bajan al agua. Llegan al momento del bautismo y el padre está con su hijo ya orgulloso en el agua y están hablando, bueno, hijo, estoy tan orgulloso de ti. Estás aceptando a Cristo y la vida cristiana en este momento. ¿Tú crees en Jesús como tu salvador? Y el hijo dice, sí, yo creo en Jesucristo. Entonces el padre orgulloso lo toma y lo sumerge y dice, yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Y todo este tiempo el hijo está bajo el agua todavía para que recibas el perdón de tus pecados todavía bajo el agua y el don del Espíritu Santo y finalmente lo saca del agua y el hijo sale como disparando del agua pensando, wow, pensé que iba a tener que morir por Cristo temprano. Un poco ya tal vez mal hecho en ese sentido, pero otra vez enfatiza lo que se dice, lo que está pasando en ese momento, invocando los nombres del padre, hijo, del Espíritu Santo, el perdón del pecado, la llegada del Espíritu mismo sobre esta persona, es un momento especial que nadie se olvida. Bueno, quería mencionar brevemente, ya toqué el punto del exorcismo o del rechazo del diablo durante el servicio y quería compartir con ustedes un pedacito de la ceremonia de la iglesia anglicana, que es un poco diferente a la iglesia católica, porque me llama la atención este intercambio de palabras entre el que bautiza y el que es bautizado. Por ejemplo, dice el sacerdote, ¿Rechazas al diablo y toda rebelión contra Dios? Los rechazo. ¿Renuncias al engaño y a la corrupción de la maldad? Los renuncio. ¿Te arrepientes de los pecados que nos separan de Dios y de nuestros vecinos? Me arrepiento de ellos. ¿Buscas a Cristo como tu Salvador? Lo busco. ¿Te sometes a Cristo como Señor? Me someto a Él. ¿Vienes a Cristo el camino, la verdad y la vida? Vengo a Cristo. Y después el ministro hace la señal de la cruz en la frente del candidato y dice, Cristo declara que le perteneces a Él. Recibe la señal de la cruz. Me gusta eso. Cristo declara que le perteneces a Él. Luego dice al candidato y a todos, No te avergüences en la confesión de la fe del Cristo crucificado. Lucha valientemente como discípulo de Cristo contra el pecado, el mundo y el diablo. Y sé fiel a Cristo hasta el fin de tu vida. Que el Dios Todopoderoso te rescate de los poderes de las tinieblas. Que restaure en ti la imagen de su gloria. Y que te guíe en la luz y la obediencia de Cristo. ¿Qué significativo es esa ceremonia? Y yo creo que a veces, no sé por qué, hemos hecho tan sencilla la ceremonia, tan cortita, que tal vez puede perder un poco de su impacto. Y la persona tal vez hasta ni se da cuenta totalmente de lo que está haciendo en ese momento. Tal vez llegó rápidamente a la iglesia ese día, le tocó profundamente el sermón, el Espíritu Santo le convenció de su pecado y se presenta para el bautismo, pero tal vez no sabiendo todo lo que implica. Y creo que hay cierto valor en decir las palabras en voz alta. Es un acto de declaración, de fe, que lo hace más real, más concreto en la vida de la persona. Cuando dice, rechaza al diablo, renuncio a los pecados, me arrepiento de ellos, busco a Cristo, me someto a Él, vengo a Cristo. O sea que, boom, 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 vez tras vez, está diciendo, es un cambio. Ya no soy mío, estoy haciendo totalmente algo diferente, ¿sí? Me parece muy bueno. Y después, como el ministro, incluye al creyente nuevo con los demás. Y es un momento para recordarles a todos, ustedes también han hecho este compromiso. Y juntos deben ayudarse a ser fieles a Cristo. Y los que han sido cristianos por 10, 20, 50 años, ya otra vez ese compromiso es renovado. Como uno, cuando asiste a una boda, piensa en sus propios votos de boda hace años, ¿no? Es una renovación mental, un compromiso nuevo que uno asume ya al escuchar y ver este acto de bautismo. Y me gusta mucho, ¿sí? Otros detalles. En el comienzo de la iglesia, el bautismo de adultos era la práctica más común. Pues el catecumenado, o la formación de los catecúmenos, es para su enseñanza y formación para prepararles para la vida. Eso sabemos, ¿sí? Entonces, se trata más de adultos. Normalmente, en la iglesia católica, los que hacen el servicio del bautismo son el obispo, o el presbítero, o el diácono. Pero dicen que en caso de necesidad, cualquier persona, incluso una persona no bautizada, que me llamó la atención, puede bautizar. Si tiene una intención requerida, o sea, de hacerlo bien, y utiliza la forma bautismal trinitaria, o sea, que viene con requisitos. En la vigilia pascual cada año, se celebra también la renovación de las promesas del bautismo. Entonces, por lo menos una vez al año, cuando se celebra la Pascua, uno es recordado que yo estoy en Cristo, tengo un compromiso con Él. Ahora, un tema que siempre surge cuando hablamos de la iglesia católica, es el bautismo de infantes, ¿sí? Si es bueno o no, si sirve o no, por qué lo hacen. Y en la iglesia católica tienen varios motivos para bautizar a los infantes. Primero, dicen que por tener la naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, y por temor a las consecuencias, si muriera un bebé antes de llegar a ser adulto y bautizarse, pues por ese motivo se empezó la práctica de bautizar a los infantes. Y hay que decir que en esos días, hace siglos y siglos, la muerte de infantes era mucho más común, ¿sí? Y es natural entender cómo un padre, una madre, no aguantan la idea de su bebé que ha muerto que no esté en el cielo. Entonces, es un poco como conseguir seguros, ¿no?, para prevenir algo malo, si algo pasa, ¿sí? Entonces, ese fue un motivo, si es correcto o no, no estamos hablando en el momento, pero ese fue un motivo original. También ellos ofrecen una base bíblica que para ellos se encontraba en Hechos, capítulos 10, por ejemplo, con Cornelio y su casa, y en Hechos 16, con el ejemplo del carcelero, con Pablo y Silas. Y la idea ahí que dice que fueron enseñados, y en el momento, esa persona y toda su casa entera fue bautizada. Y se supone que en una casa grande como esas, había niños, bebés, ¿no?, chicos que no habían llegado a la edad de entender, pero igual se ve que fueron bautizados y fue toda la casa, a menos que entendamos mal esa frase, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, como ellos lo hicieron, pues es bueno bautizar a toda la casa también. Otro motivo para bautizar es para pedir y confirmar la participación de la iglesia y de los padres para enseñar bien al niño y criarlo en la fe. Y eso me gusta, ¿sí?, de la idea de involucrar a los presentes a ayudar en la formación espiritual del bebé. Y después, el que está guiando la ceremonia, hace esta pregunta a los padres primero, los padrinos y también a las personas que están, habiendo hecho estas promesas de parte de este niño, prometes que él aprenderá, de ti o de otros, el credo, el Padre Nuestro, y los diez mandamientos, y todo lo demás que un cristiano debería saber y creer para la salud de su alma? Bueno, otra vez, buena pregunta para llamarnos la atención a cuán serio es este evento. Bueno, entonces, mirando todo esto, naturalmente surge la pregunta, ¿cuánto de esto está bien, es bíblico, sí? O, ¿cuánto de esto está en contra de la Biblia? O, tal vez, no está en la Biblia, ni para bien ni para mal, simplemente no está, ¿sí? Y, obviamente, ¿cuánto de esto debemos practicar como personas en la fe, como de la Iglesia de Cristo, o tal vez otros grupos están mirando este video? Y nosotros, normalmente, en el pasado, por lo menos en la Iglesia de Cristo, hemos enseñado que el bautismo de infantes no es necesario ni bueno, porque, primero, Dios perdona a los bebés porque no saben lo que hacen o no hacen, ¿sí? Entonces, que ya están bien, o sea, si mueren, antes Dios ya los lleva al cielo, no es necesario, ¿sí? Y, segundo, porque el bautismo implica un seguimiento a Cristo, ¿sí? Un compromiso a Cristo, y, obviamente, un bebé no es capaz de entender ni tomar ese compromiso. Así que hemos dicho, tradicionalmente, que no debemos hacerlo, ¿no? Ahora, en varias iglesias tienen la práctica de cuando nace el bebé, toman al bebé, los padres, tal vez unos amigos, y lo traen a la Iglesia, y hay una ceremonia especial de dedicación a Dios, donde se celebra el nacimiento y el gozo de la familia, y donde el ministro llama a los padres a criar a este bebé fielmente en la fe, donde llama a la Iglesia a ayudar y sostener a esta pareja, a esta familia, en criar bien, de forma cristiana, a este bebé, y después se ora y es una oración de bendición y pedido a Dios. Y eso me gusta, ¿sí? Porque me parece que es totalmente bíblico de dedicarse en todo a Dios, a servirle, y así, otra vez, cada uno se da cuenta de la importancia de su papel en el nacimiento de este bebé y de su crecimiento espiritual. La parte de padrinos es un poco diferente, ¿no? Cuando se hace en la confirmación o tal vez en la ceremonia del bautismo del bebé, y eso no está simplemente en la Biblia, ¿sí? Ni para bien ni para mal. La idea de un padrino o madrino, obviamente, es de ser mentores especiales o influencias especiales en la vida de este niño o niña. Si es que los padres no pueden hacerlo, si algo les pasa o se desvían de la fe, pues los padrinos tienen la responsabilidad de enseñar a ese niño. Y me parece que está bien. Me gusta la idea de tener otros que están también interesados, de forma especial, en ayudarme a mantener a este bebé en el camino de la fe, ¿sí? Y necesitamos ayuda siempre, todos, en eso con nuestros niños. Así que yo diría que hay mucho de esto que es bíblico, ¿no? La idea del espíritu en el momento, la idea del compromiso a Cristo y el rechazo de Satanás, la idea de ayudarnos entre todos, a bendecir al bautizado. Todo eso me parece excelente. Creo que solamente estoy en contra de la parte del bautismo de infantes para esos efectos. Y yo prefiero la inmersión porque me parece que es la práctica bíblica que vemos en muchas ocasiones, en hechos y otras partes, si Cristo mismo fue sumergido, ¿sí? Así que, interesante ver las prácticas de ellos y reflejar cómo compara con las nuestras. Bueno, el sacramento que sigue no es tan largo. Este, el sacramento de la confirmación. La confirmación a veces se llama el sacramento de la madurez cristiana. Y se cree que aumenta y profundiza la gracia recibida en el bautismo, si sea muchos años antes o en el momento, en caso de adultos. Es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, se llama, junto con el bautismo y la eucaristía. Para ser confirmados, pues, un católico debe estar en un estado de gracia, o sea, no puede estar consciente de haber cometido un pecado mortal, debe haberse preparado espiritualmente para el sacramento, haber elegido un padrino para un apoyo espiritual, y elegido a un santo para ser un patrón o intercesor especial. Esa parte es un poco diferente para los que no tienen un trasfondo católico. Después, yendo a la base bíblica de la confirmación, ellos mencionan el papel del Espíritu Santo en la historia de la Biblia y la iglesia. Dicen que los profetas anunciaron que el Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías, ¿sí?, cuando llegara, que es verdadero. Cuando el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo, pues, confirmó que todo su ministerio iba a seguir bajo el Espíritu de Dios, sin límites, como confirma Juan. Y esa plenitud del Espíritu no debía permanecer solamente en el Mesías, sino ser comunicada a toda la iglesia, a cada cristiano, el pueblo de Cristo. Y ellos mencionan pasajes como Lucas 12, 12, Juan 3, 5 al 8, el pasaje famoso con Nicodemo y Cristo. Juan 7, 37 al 39, donde Juan destaca que el Espíritu Santo sería derramada sobre todos los que creen. Juan 16, 7 al 15, donde habla otra vez del Espíritu dado a los creyentes. Entonces, Hechos 1, 8, que Cristo mismo dice que mandará al Espíritu sobre todos. Hechos 2, 1 al 4, donde el Espíritu viene en el día de Pentecostés. Y en 38 del mismo capítulo, donde es prometido para todo cristiano bautizado, que recibiría el don del Espíritu Santo. Entonces, es la base bíblica para dar el Espíritu Santo en ese momento de la confirmación. Dice que desde ese momento, los apóstoles comunicaban a los nuevos cristianos, por la imposición de las manos normalmente, el don del Espíritu Santo, así completando la gracia del bautismo y marcando con el sello del Espíritu Santo al nuevo cristiano. En cierto sentido, esto es considerado el origen de la confirmación, o sea, esto de pasar al Espíritu Santo por la imposición de manos, el cual perpetúa hoy en la iglesia la gracia de Pentecostés. Interesante ver eso como una cadena tras los años, en vez de algo como separado o distinto de las otras cosas o personas que nosotros hacemos. La confirmación, cuando se celebra, aparte del bautismo, empieza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Otra vez, si esto ocurre para adultos junto con el bautismo, ya no hay que renovarlo porque recién hizo esas promesas en la misma ceremonia. Y el confirmado es ungido con el crisma, la unción, para empatizar su conexión con Cristo, el ungido, el Mesías literalmente significa ungido, se unge en la frente con el santo crisma, aceite, y poniendo la mano y diciendo esto, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales, también se unge la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. ¡Wow! Mucha unción, unción completa, ¿sí? Y esto nos hace pensar un poco en la costumbre judía que tenían de purificarse antes de ir a la sinagoga yendo a esos mikvés que mencionamos, los bautisterios. Ellos a veces ponían agua sobre la frente para tener la mente pura y dedicada, manos para tener manos que harían acciones puras, pecho para cubrir un corazón puro, y los pies para que mi camino sea puro, ¿sí? La idea es que queremos proclamar una pureza en todo frente a Dios, ¿sí? Interesante. Me gusta esa idea. El beso de paz concluye el rito y demuestra la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. El aceite mismo que se usa es signo de abundancia y de alegría y tiene el papel de purificar, fortalecer y consagrar. Inmediatamente, pues, después de esto, de la conversación, se celebra la Eucaristía. ¿Ok? Entonces, otra vez, tenemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Es bíblica, antibíblica o abíblica? O sea, que si no hay nada respecto a ciertas cosas, y sí debemos practicarla, ¿no? Bueno, otra vez, creo que vemos algo muy bíblico en la idea de confirmar la presencia del Espíritu Santo en uno, la confirmación de la fe y el compromiso que uno mismo toma en este momento, aunque nosotros creemos que todo eso ocurre a la vez con adultos, el bautismo y el compromiso a la vez, que como ya hablamos, pero me gusta la idea de volver a confirmarlo. Si hay años entre el bautismo y la confirmación, es bueno comprometerse siempre nuevamente. Este, me gusta la imposición de manos. Me parece que es algo bien bíblica, que se menciona varias veces, por ejemplo, con Pablo y Bernabé yendo a una misión, con los apóstoles, varios momentos con los diáconos ya confirmados, y en otros momentos también. Y creo que la iglesia católica conecta especialmente la transmisión del Espíritu Santo por la imposición de manos, por el ejemplo de Hechos capítulo 8, donde Felipe estaba predicando en Samaria, y él había predicado y bautizado a mucha gente, parece, pero dice que no habían recibido todavía el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan vienen a Samaria desde Jerusalén y ponen las manos a las personas bautizadas, y ahí les dan el don del Espíritu Santo. Creo que ahí es una base bíblica que usan los católicos para transferir el Espíritu por la imposición de manos. Y tal vez el que bautiza en nuestra iglesia, en cierto sentido, está imponiendo las manos cuando lo bautiza, o cuando está tomando la confesión, o tal vez un abrazo y palabras de bendición después del bautismo, también es una forma de dar una bendición imponiendo las manos. Y ya hablamos de la idea del padrino. Hay cosas buenas que tienen que ver con eso. Es interesante, aunque no es una costumbre realmente que practicamos, por lo menos en la iglesia de Cristo. Luego tenemos el sacramento del santo matrimonio. Y tenemos esto, que habla del plan de Dios, y ellos, los católicos, destacan que este plan en cuanto al matrimonio abre en Génesis 1, o sea, el comienzo de la Biblia, capítulo 1, 26 y 27, cuando Dios crea al hombre y la mujer para estar juntos. Y cierra en la Biblia con la boda del cordero en Apocalipsis 19, casi el último capítulo de la Biblia, ¿sí? Y entre esos capítulos se muestran muchos ejemplos de matrimonios en la Biblia. Aunque el pecado dañó todo, incluyendo la relación entre el hombre y la mujer, la gracia de Dios los puede sanar. Entonces, aún en el Jardín de Edén, el matrimonio santo mismo no fue negado, no fue quitado, siguió, necesitando, por supuesto, la gracia de Dios para seguir adelante. También los católicos destacan el uso del matrimonio. En el caso de Cristo y la iglesia, Pablo lo menciona en Efesios 5, 31 y 32, donde Cristo y la iglesia es una figura del matrimonio, ¿sí? Y que el hombre debe sacrificarse para el bien de su esposa, como Cristo se sacrificó para la iglesia, ¿sí? También se nota que en varios momentos en la Biblia, la figura de Dios y su pueblo también es comparado con un matrimonio, ¿no? Oseas 1 al 3, un pasaje famoso, donde Oseas toma a una prostituta como su esposa, y la retoma después cuando vuelve a pecar. El ejemplo de Ezequiel 16 o Ezequiel 23, donde Israel y Judá son tomados como ejemplos de esposas, que Dios encontró jóvenes y crió, cuidó, limpió, bendijo con todo, y después ellas abandonaron a Dios, o sea, era como adulterio contra su marido. Entonces, en varios momentos vemos que Dios utiliza el santo matrimonio como algo que debería ser y la forma que debería haber fidelidad y buen trato y amor y sacrificio en la pareja, ¿sí? También, cuando dice en Génesis 2, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Destaca la importancia de la relación matrimonial. Y tampoco es voluntad que Dios... Perdón, no es voluntad de Dios que se divorcie de su esposa. Dice en Génesis 19, Cristo eso, citando a Génesis capítulo 2, ¿sí? Dicen que son una sola carne, entonces que el hombre no aparte, que no destruya lo que Dios ha formado y ha unido, ¿sí? Aunque en esa historia, en Mateo 19, Cristo sí menciona que algunos son célibes, eunucos, por elección propia. Y no entendemos exactamente lo que eso quiere decir, si nacieron así, si se hicieron así, si deciden no casarse, pero el sentido es que tampoco es pecado no casarse. Uno puede ser célibes o soltero para trabajar más en el reino. Y Pablo reitera lo mismo en 1 Corintios 7, donde dice que el soltero, si es que puede hacerlo sin codiciar a nadie, pues puede dedicarse más plenamente al reino. Pero la enseñanza general en la Biblia es que el matrimonio es algo positivo. Es una bendición donde dos personas se pueden bendecir y sostener y ayudarse a hacer cosas aún mejores, ¿sí? Después, hablando de la ceremonia misma, los que deben entrar en la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio, y que expresan libremente su consentimiento. Ahora, la frase ser libres quiere decir no obrar por coacción o por la fuerza, ¿sí? Ni estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Debe ser libre de violencia o temor, otra vez, no a la fuerza. Y el consentimiento ocurre cuando el hombre y la mujer se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa. Yo te recibo como esposo. Y si el consentimiento falta, pues, en los ojos de la iglesia católica, no hay matrimonio. Es inválido el matrimonio. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. En el ejemplo de los padres y la familia, en el papel de los pastores y la comunidad de la iglesia, como familia cristiana, ese ejemplo es importante. Y debe haber una instrucción sobre la dignidad, las tareas de cada uno en el matrimonio, el ejercicio del amor conjugal, y sobre todo, en el seno de esa misma familia. Entonces, como padres y madres, debemos poner en nuestros hijos un buen ejemplo y buena instrucción en lo que es el santo matrimonio. Deben poder verlo en nuestro matrimonio. Ahora, en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos católicos fieles tiene lugar dentro de la santa misa, o sea, que ocurre dentro del servicio de la iglesia, cosa especial, ¿sí? Como todo sacramento está conectado con el misterio pascual de Cristo, o sea, con la eucaristía, el esposo y la esposa sellan su consentimiento dándose sus vidas el uno al otro como Cristo se ofreció para la iglesia. Ahí está la conexión con la muerte de Cristo. Y a la vez reciban la eucaristía como ellos forman parte del cuerpo de Cristo, ya forman un solo cuerpo entre ellos dos. Así que me gusta esa conexión con Cristo. Siempre está ahí en el corazón del servicio. Ahora, el último sacramento de esta clase va a ser el sacramento de la unción de los enfermos, o a veces se ha llamado la extrema unción. Aquí vemos una obra de arte que demuestra este acto, este sacramento. La unción es un acto litúrgico comunitario realizado por un presbítero, o sea, un sacerdote, un líder de la iglesia, o sea, en vez de magos o adivinos, ¿sí? Donde el sacerdote signa con óleo sagrado a un fiel que está enfermo, ¿sí? O tal vez está en peligro de muerte, o simplemente es muy viejo, ¿sí? Y quieren traer una bendición para esta persona. Antes se llamaba la extrema unción, como dije, porque solamente se hacía antes en momentos de la muerte inminente, ¿no? Y todos hemos visto las películas o las historias donde uno está por morir y alguien dice, llama al cura, llama al sacerdote para administrar este rito, este sacramento, ¿sí? Una bendición para consolar y preparar a la persona para la muerte inminente. Ahora, el rito mismo incluye esto. El óleo, o sea, el aceite como se ve aquí arriba a la izquierda, es bendecido cada año por el obispo en la misma, a la misa crismal, o sea, misa del aceite, celebrada el jueves santo por la mañana. Interesante. Otra conexión con la muerte de Cristo, de quien viene el poder de la bendición y la sanidad, si es que se usa así. En el rito central del sacramento de la unción de los enfermos, el presbítero traza con aceite bendecido la señal de la cruz en la frente y en cada una de las manos del enfermo. Y a la vez dice, por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Entonces, esas son las palabras usadas por el sacerdote en el momento. Con esta acción, pues, significa que les es concedida al enfermo o al anciano una gracia especial, eficaz para fortalecerlo y para reconfortarlo en su enfermedad y prepararlo para su encuentro con Dios si está por morir. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de esto? Muchos usan este pasaje de Santiago 5, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Interesante un pasaje poderoso. La iglesia católica considera que Cristo mismo instituyó la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque Él hizo participar a sus discípulos de su ministerio de compasión y de curación. Y hay referencias, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, o Mateo 10, cuando Cristo manda a los discípulos o los apóstoles, de dos en dos. En una ocasión son doce. En Lucas son setenta o setenta y dos, según el texto. Y en Marcos 16, justo después de la gran comisión de predicar y bautizar, viene la declaración que también muchos sanarán a los enfermos o echarán demonios. O sea, que les hace partícipe en esta obra de compasión y de sanidad. Ya vimos el ejemplo de Santiago 5. Ya lo leímos. Y eso es interesante porque da una carga especial a los ancianos de la iglesia y a los miembros para tener en cuenta a los ancianos para llamarlos cuando necesiten oración. Ahí no dice, por ejemplo, que debe estar en peligro de muerte. Solamente dice, si alguien está enfermo, pues que llame a los ancianos. Y en este pasaje, se sugiere que hay una conexión entre los males del cuerpo y los pecados. Y que es valiosa la confesión de pecados en el contexto de la relación con otros hermanos de la fe. Entonces, hay varias cosas en juego. Hay primero la bendición de líderes de la iglesia a los miembros y ese pedido de ellos hacia los ancianos. Está el ejemplo de los hermanos presentes en el momento de sufrimiento y enfermedad. Está el elemento de confesar sus pecados, no solamente a Dios, sino a otro hermano para recibir fuerza y ayuda en ese momento. Y después, la relación entre todo eso y la sanidad. Y aquí, en esto, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Lo interesante en el griego es que la palabra para salvar, sozo, es la misma palabra para sanar. Entonces, según la versión de este pasaje que uno lea, puede decir, y la oración de fe sanará al enfermo. O esto dice, salvará. Tal vez hace ambos, ¿sí? Lo salva, seguramente, ¿no? Cuando uno pone su confianza en Cristo y lo obedece, es salvo, ¿sí? Pero cuando uno le pide sanidad, esto dice, según la versión, que le sanará también. Y a veces decimos, no, pero oramos y impusimos las manos, unguimos con aceite y no pasó nada. Entonces, ¿qué? ¿Esto miente? Y yo creo que parte de esto es en el cuándo, ¿sí? ¿Cuándo se sanará? Tal vez no sea el momento este para sanarlo físicamente. Pero confío plenamente que, para el cristiano, Dios sana a todos, tarde o temprano. Y tal vez seremos sanados en el cielo o tal vez en esta tierra, ¿sí? Eso depende de Dios. Lo seguro es que se salva y se sana en algún momento, ¿sí? Interesante. Un poco más difícil aceptar eso. Entonces, volvemos a la misma pregunta, si es bíblico, antibíblico o abíblico, ¿y qué debemos hacer o no hacer? En mi opinión y en mi práctica, creo que la unción de los enfermos sin poner las manos, orar por ellos, todo es excelente, ¿sí? Yo lo hago o lo he hecho a veces por obediencia a este pasaje, ¿no? Porque creo que es importante. Y uno dice, pero tú llevas el aceite y tú crees que vas a sanar a la persona. ¿No te parece un poco de un rito como una fórmula? No. Yo creo que es una manera de bendecir a una persona enferma. En las ocasiones cuando lo hemos hecho como ancianos, ¿sí? Hemos ido a la casa, por ejemplo, de alguien, les hemos ungido con aceite en la frente, hemos orado por ellos, hemos pedido que confiesen si es que tienen para confesar o que compartan lo que está en su corazón, si hay una necesidad especial, tal vez en ellos o en la casa o en su vida. Y aún si no se sana físicamente la persona, el mero hecho de ir y mostrar ese amor y compasión, tomar ese tiempo, eso hace maravillas, ¿no? En el peor de los casos, aún si no se sana, igual, ¿qué ha pasado? Yo he mostrado mi amor para con esa persona. He dicho, tú eres importante para mí como hermana o hermano. Y esa persona es bendecida, ¿sí? Yo creo que no hay nada negativo ahí. Y si preguntan acerca de la sanidad, podemos hablar de eso dentro del contexto de lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la sanidad y cómo o cuándo Dios lo hace o tal vez no lo hace, ¿no? Pero es un momento para acercarse y bendecir a las personas. Bueno, ya hemos cubierto los primeros cuatro sacramentos. Ya en la próxima clase haremos los otros tres. Y quiero destacar en esta y tal vez en la próxima que las raíces de estos sacramentos yo creo que son bíblicos. O sea, nacieron estas prácticas con la intención de imitar a Cristo y los apóstoles en la Biblia. Y para bendecir al pueblo, para marcar momentos especiales en sus vidas, para darles algo tangible y físico, concreto, para mirar y sentir, y también a la vez reflejar en lo que está pasando en el reino espiritual, ¿sí? Lo que pasa en esa batalla entre Satanás y Dios. Así que me gusta el hecho de tener algo concreto para reflexionar y para señalar estos momentos importantes. Y creo que hay mucho bien que podemos sacar de esto sin tener que imitarlo todo. Bueno, que el Señor los bendiga. Y nos veremos en la próxima clase.